Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más queblas de espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la amigo Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella en un hotel 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 Cada día la conquista La protagonista Es ella también